Buenos días amigos, muy muy buenos días, pues ya terminamos de descargar Ahora nos mandaron para Monterrey Ahora nos vamos para Monterrey señores, vámonos Pues así es, llegué anoche A las 5 de la mañana me levanté para meterme Este señor de naranja fue camionero Patrón, Dios me lo bendiga, voy a Monterrey A Monterrey Ya está, Dios me lo bendiga, cuídese, ahí estamos Si, el abilito fue colega Y pues ahora le pese Pues si, nos vamos a Monterrey Nada más que vamos a ver cómo salir de aquí A la derecha en la avenida 5 de febrero Me indica la Cleofas y me tengo que ir por acá No, 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 no Supuestamente esta es una glorieta Si les digo, me levanté a las 5 de la mañana Por que el complejo la hora de las 5 Me atendieron a las 7 Ahorita son las 11 y media Me descargaron a las 10 Pero aquí que me confirmaron para donde me iba a ir Y me depositaron para irme Entonces apenas me de luz verde Vamos a seguir la rotonda Como dice la Cleofas Ahí, 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 que peor se hizo Ahí, hombre Y sí Entonces vamos a cargar mañana Con el favor de Dios Mañana, mañana cargamos El transcurso del día A ver si voy bien Porque esta rotonda me la hicieron muy grandísima A ver, ¿qué dice? Uri, el 5 de febrero Aquí nos vamos Nos vamos despacio Porque traemos la caja de 4.53 Y no queremos problema de subirnos a buscar mi llave Me tuve que ir al carril Segundo carril Si no, alcanzo a agarrar la La guarnición con las llantas de remolque Mire a la derecha Mire a la derecha Y la 25 de febrero A ver, Cleo Vamos bien o no vamos bien, Cleo Cleofas Doña Cleofas Pues sí, señores Me descargaron muy rápido Ahora la fría Son correr 700 kilómetros La carrera Y vamos a dar vuelta Y ahí va a seguir otra vez Aquí en la rotonda Como dice La Cleofas Entonces me voy a meter un carro Y entonces sí San Luis Potosí Ahí está Ahí vamos bien, señores Nunca he dicho que mi Cleofas se equivoque Simplemente que Cleofas no sabe Si yo estoy manejando una moto Un carro Un trailer Un tren Entonces Si estoy manejando Un camión Obvio que la Cleofas Me va a mandar Por lugares Onde está prohibido Circular el camión Porque Ahí me pusieron un comentario De que nunca se equivoca El GPS Si se equivoca Al Al estar Aquí en México Circulando Con un camión Pesado Y te meten Por áreas Donde no está permitido Circular un camión Entonces Hay un GPS especial Para camiones Pero es muy caro Vale como Nueve mil pesos Y está actualizado Y sí Demanda por áreas Permitidas Donde el camión Debe circular No como el GPS Que yo traigo Está muy sofisticado Todo y todo Pero es para un vehículo Para un carro chico A ver Vamos a arrancar No creo que No, no hay problema Si vamos por el eje central Tiene que pagar 5% Vamos a ver Vamos a ver Si Vamos 60 Vamos a 60 Vamos a ir Si Como les iba diciendo Entonces Esos 100 pesos Está Algo carito Pero bueno Como Gran camionero Que yo conozco La ruta Sé por donde Me termino Pues yo corrijo A la Cleo O que opinan Ustedes Así me lo merito Está muy rico El clima Ah Que les cuento Llegué y Estaba fresco afuera Pero Pero los hierros Estaban calientes Entonces A la hora Que me acosté Se me ocurrió Bajar los vidrios Para dormir Con los vidrios Con la mitad Abajo del vidrio Y entrar A lo fresco Resulta que la mañana Resulta que la mañana Que me levanto Vi demasiado Sacudo Dije yo En la torre Pero ninguno Picó Hablé con el guardia Me dice Que por el frío No pican Dije yo Va Me levanté todo Asustado Yo me acuerdo Una vez Allá en Chihuahua No le dicen Zancudos Le dicen Moyotes Cuando yo Escuché Por primera vez Aguas que hay Moyotes Brinqué Y asustado Porque yo no conocí Esa palabra Y que posqué Chihuahuas es Moyotes Y le pregunto A la persona Y se me quedaba Mirando Pues son Moyotes Ahí el Chihuahua No lo conocen Como sacudo Y no saben Lo que es Un sacudo Entonces Empezamos Con el problema De que no nos Entendíamos Que es Moyote El moyote Es los que pican La cara Pero que es Lo que pican Esos Ah Me dije Son sacudos Y se me quedaba Mirando la persona Con la cara De pendejo ¿No? ¿Eh? Así como le hice yo Cuando dijo Moyotes Y dije ¿Eh? Pero bueno No 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 No